Hijo del ciervo de Neon Zangepsu. Capítulo 1. Stannis Baratheon estuvo a punto de abrir una puerta a su pasado. Seven Ailes no quería abrir esta puerta. Esta era una puerta que había ordenado cerrar durante casi media década, sus hombres sólo la abrían dos veces al día para alimentar a su ocupante. Ni más ni menos. Una guardia constante, cinco hombres con armadura completa, montaban guardia más allá en todo momento para asegurarse de que no hubiera tales aperturas no programadas. Cualquiera que se atreviera a acercarse a la puerta sin su permiso expreso sería azotado, o algo peor. Al pasar junto a estos hombres llegó a la siguiente línea de defensa. La puerta era una puerta muy impresionante considerando todas las cosas. Equipado con cuatro pulgadas de acero laminado y cuya palanca sólo se podía abrir desde el lado opuesto. Incluso entonces, el rastrillo sólo se levantaría cuando el señor de Rocadragón lo deseara. Cuando por fin llegó a la puerta misma, sacó un manojo de llaves. Porque la puerta en sí tenía una cantidad profana de cerraduras, barras y cadenas y toda otra clase de impedimentos destinados a impedir que el que estaba dentro saliera. Uno por uno, comenzó a desbloquearlos. Porque del otro lado estaba uno de sus pocos errores. Y quizás la clave para ganar esta guerra. Detrás de esta puerta cerrada con cerrojo yacía un bastardo. Pero no cualquier bastardo, su bastardo. Un niño engendrado en una noche de pasión hace años durante la rebelión de Robert contra el rey loco, una noche sórdida que Stannis apenas recordaba y de la que había jurado no volver a hablar nunca más. Le había dicho a Selice de inmediato una vez que había regresado a Rocadragón. El hecho estaba hecho, confesó su crimen, y pensó que era el final de eso. No había sido el final. Cuando la moza de aquella sórdida noche volvió a él una cálida mañana de verano, apenas la reconoció. Se había ido esa muchacha de ojos de acero con cabello color sangre, llena de fuego y vida. En su lugar estaba una mujer desgastada, cansada y rota por el mundo. No, casi no la había reconocido en ese momento. Quienquiera que haya sido una vez, ya no era esa chica. En su lugar había una voluta desperdiciada, no mucho tiempo en este mundo. La idea de preguntarle sobre su enfermedad había venido a su mente. Entonces ella empujó al bebé a sus brazos. Pocas personas eran capaces de sorprender a Stannis en estos días, pero contó ese momento entre ellos. Casi la había rechazado en el acto, hasta que miró al bebé que lloraba en su brazo. Realmente lo miró. Y allí, en esos harapos envueltos, lo vio. Un niño con sus ojos. Su cara. Dios es arriba, un niño. El hijo que nunca había tenido, el hijo que Silese no podía darle. Si, el muchacho era suyo por sangre y di lo que quieras sobre Stannis Baratheon, era un hombre honesto. A diferencia de los Lannister y sus supuestas palabras, pagó sus deudas. Ella le había dicho pocas palabras a él, a esta mujer de su pasado, pero aceptó su oferta de pasar la noche. Lamentablemente, su madre desapareció poco después. Si ella se había encontrado con algún mal destino o simplemente se había desvanecido en la noche, él no lo sabía. Solo que ella simplemente no estaba allí a la mañana siguiente. Y se encontró con un bebé con el que no tenía idea de qué hacer. Uno que no sabía casi nada de él, más allá de su nombre. Naruto tenía algo que ver con un sonido que hacía una cabra cuando nació. No importaba. Si Silese se hubiera salido con la suya, habrían dejado al niño en la costa y dejado que las olas se lo llevarán. Ella afirmó que era un monstruo, un demonio. Una abominación. Pero Stannis se mantuvo firme y, por lo tanto, el muchacho permaneció bajo su atenta mirada. El chico era un bribón. Creció rápidamente a la sombra de Dragonstone y aprendió el arte de la guerra como debería hacerlo un verdadero barateón, un hijo en todo menos en el nombre. Cuando Silese finalmente le dio a Stannis un hijo después de muchos mortinatos, fue una niña. Shiren, la llamaron. Naruto tomó a su nuevo hermano lo suficientemente bien incluso después del incidente de la escala de grises y, por un tiempo, pareció que todo estaba bien. Por desgracia, Stannis se dio cuenta lentamente de que algo andaba mal con su hijo de todos modos. Naruto comenzó a hablar en sueños. Escuchar voces. Ver cosas, personas que no estaban allí. Luego empezó a buscar peleas en el patio. Nuestra es la furia. Naruto vivió de acuerdo con esas palabras, aunque no eran suyas. Quizás su mente también lo hizo. Siempre estaba buscando una pelea u otra. Furia. Ahora Naruto estaba encerrado como castigo por lo que muchos creían que era locura, por seguir esas mismas palabras. Su crimen. Locura. Golpear a un hombre hasta la muerte en un mástil. Estaba destinado a ser encarcelado por mucho más tiempo. Sin embargo, de alguna manera, parecía capaz de escapar cuando le convenía. Algunos decían que era brujería. Otros afirmaron que era mitad bestia. Stannis creía que era mucho, mucho más simple que eso. Brazos y piernas fuertes y una mano firme junto con los caprichos de un joven decidido a ser reconocido de una forma u otra. El chico iba a darle un dolor interminable por esto. Exhalando pesadamente, giró la llave en la última cerradura, agarró la manija y abrió la puerta. Una habitación bien amueblada lo esperaba más allá. Iluminada por la luz menguante de una llama. Una estantería y un par de dagas montadas lo esperaban en la pared del fondo, enmarcando una pequeña chimenea en la que ardían leños, proporcionando a su propietario un pequeño consuelo del frío de la noche. Stannis medio esperaba que la cama estuviera ocupada, pero no, las pieles estaban desordenadas, lo que sugería que alguien había dormido en ella recientemente. Si hubiera mirado de soslayo, podría haber oído las olas rompiendo contra la orilla muy, muy abajo. Esto no era una prisión, era un hogar. Cuando giró la cabeza, vio que en la habitación había un solo ocupante, y estaba de pie precariamente cerca de la ventana. Salve a su gracia, Stannis de la casa Barateón, primero de su nombre, rey de los ándalos y los primeros hombres, señor de los siete reinos y protector del reino. Una voz áspera dijo burlonamente, las manos aplaudiendo ruidosamente mientras caminaba el resto del camino adentro. Por fin me visita. ¿Cuántos años han pasado, cinco años, esta vez? Es tan difícil seguir la pista cuando me has encerrado así. Punto 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 mientras esperaba pacientemente a que terminara la diatriba, el prisionero, su hijo, se giró para mirarlo. Stannis se encontró mirando a un joven de aspecto severo con mejillas con bigotes, vestido con una túnica negra y naranja oscura, con ojos azules brillantes y cabello del color del fuego vivo, muy parecido al de su madre. Los ojos azules le cortaron como dagas de zafiro furiosas. Su mandíbula estaba dibujada en una sonrisa que parecía demasiado falsa para el gusto de Stannis, bordeándolo completamente amenazador en comparación. Nunca había sido bueno con sus hijos. Soldados sí, batallas, ciertamente, pero no tenía idea de qué decirle al joven que estaba parado frente a él. ¿Te ves bien, hijo? Se conformó con un breve asentimiento a su bastardo. Naruto se burló, cruzando ambos brazos frente a su pecho. ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que tienes que decirme? ¿Qué quieres que diga? Stannis desafió, la ira sacando lo mejor de él. Tú te pusiste aquí cuando mataste a ese hombre. Yo no. Los orbes azules se apartaron de él. Dice el hombre que sostiene mis llaves, suficiente. Eres mi chico y no aceptaré esto de ti. Como el infierno, soy tu hijo. Naruto le respondió bruscamente con los dientes apretados, los ojos chispeando como carbones rojos. Soy tu bastardo. Tu perro rabioso. Stannis no se rindió cuando el muchacho giró sobre sus talones y se lanzó hacia él. Solo palmeó de mala gana la empuñadura de su espada cuando el hombre más joven avanzó. El que encerraste debido a un accidente. Un dedo se clavó en su pecho, acusando. Porque no pudiste, ni siquiera intentaría ser padre, no, preferirías encerrarme que tratar de entender por lo que estaba pasando. Stannis sintió que la conversación, y el propósito de su presencia aquí, se le escapaban. Irritado, trató de recomponerse, ordenar su determinación y eso no es, mierda. Si las miradas pudieran matar, habría sido un montón de cenizas humeantes bajo la mirada de su bastardo en ese momento. No soy un hijo para ti, y lo sé. Gritó el chico, soy tu vergüenza. Su voz se quebró en la última palabra, crepitando de emoción. Sus ojos estaban húmedos cuando se dio la vuelta, brillando con lágrimas no derramadas. Una espina de culpa pinchó a Stannis y le impidió irse. Su obstinado orgullo no quería nada más que arremeter contra las palabras de Naruto, para decirle que estaba equivocado. N barra A, salí. Siseo su bastardo. Ahora escucha, fuera de la mierda. Un latido de silencio incómodo pasó entre ellos, roto por el crepitar distante de la chimenea. Finalmente, alguien lo rompió. Tú eres mi hijo. Stannis dijo por fin, eligiendo sus palabras con mucho cuidado. Nada puede cambiar eso. Ni tú, ni tu madre, ni Selice, nadie. Ni siquiera tú. ¿Alguna vez he negado esto? ¿Alguna vez te maltraté antes o después de tu encarcelamiento? Bastardo o no, te traté como si fuera mío. Cuando su hijo se negó a decir nada, supo que había ganado el día. Bueno, ¿qué dices? Va. Naruto se burló y se dio la vuelta, su ira disminuyendo. Eres un padre terrible. Stannis se sacudió con fuerza, reprimiendo el impulso de morderlo. En esas palabras había más que una pepita de verdad. Sí, casi se atragantó con la palabra, lo soy. ¿Entonces? ¿A cuántos hombres te ha dicho tu mujer roja que quemes esta vez? Preguntó el chico rotundamente, apoyando su espalda contra una pared, negándose a estremecerse cuando su progenitor le devolvió la mirada. ¿Cuántas almas le has ofrecido a tu precioso señor de la luz para ganar? A pesar de sí mismo, Stannis sintió que el fantasma de una sonrisa tiraba de la comisura de su boca. Tenían eso en común, al menos. La lengua del niño puede ser afilada como una espada, pero puede ser refrescantemente contundente cuando se trata de decir lo que piensa. Cinco. El señor de Dragonstone concedió por fin. Cinco errores más, entonces. Vino la respuesta. Menos. Stannis corrigió. Naruto parpadeó. Pedir perdón. Cinco errores menos. ¿Estás seguro de que esa es la forma correcta de decirlo? Preguntó su hijo. Shireen podría no estar de acuerdo. ¿Has estado visitándola de nuevo? No era una pregunta. Una mirada al semblante presumido de su progenie le dijo que el chico había hecho exactamente eso. Siete demonios, ¿cómo seguía entrando y saliendo sin que nadie se diera cuenta? No había nada menos que una gran caída fuera de esa ventana. Las paredes estaban resbaladizas por el constante rocío de mar y sal. Ningún hombre o mujer, por fuertes o rápidos que fueran, podría esperar escalarlos. Las paredes y la puerta eran gruesas, así que no saldría por allí. ¿Así que cómo? Lo desconcertó. No puedo probarlo. El rubio parpadeó inocentemente. Además, ella es mi hermana, media hermana, así que se me debe permitir, de todos modos. Terminó el joven con el ceño fruncido. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que la lastime o algo así? Al darse cuenta de que no ganaría bien esta guerra de palabras, Stannis sacó un pequeño pergamino de su cinturón. ¿Es una carta de la capital? Naruto se empujó hacia la ventana hasta que estuvo sentado en ella. ¿Qué dice? Stannis palideció, una repentina punzada de preocupación se apoderó de él mientras observaba a su hijo de cabello ardiente casi asomarse por el borde. Baja de ahí. El demando. ¿Por qué? Porque llegaremos a King's Landing en quince días. Y esto debería preocuparme, ¿cómo? Naruto inclinó la cabeza, contemplando. Tu sangre o no, sigo siendo un bastardo. Stannis se irritó en silencio. Allí estaba de nuevo. El desdén a Naruto le gustaba reírse de todos y de todo lo que lo rodeaba. Nunca se tomó nada en serio. Siempre sonriendo, siempre esquivando las preguntas, eludiendo sus responsabilidades. Dale media oportunidad y peleará con los mejores. A veces, a Stannis le costaba creer que el chico fuera suyo, bastardo o no. Sí, pero el muchacho tenía sus ojos y su temperamento a la vez. Luchó como el diablo cuando lo empujaron. Este fue como un reguero de pólvora. Feroz y salvaje, imposible de domar. Uno no podía controlarlo, solo podía apuntarlo en una dirección, soltar la correa y esperarlo mejor. A veces necesitabas un poco de eso cuando se trataba de la batalla. Mejor el diablo que conociste que el que no. Te necesito. El confesó. Naruto frunció el ceño. Lo siento, ¿qué fue eso? Una mano se levantó, ahuecando su oído. No te escuché. Stannis le lanzó al chico una mirada severa. Si vas a actuar así, entonces puedes quedarte en Dragonstone. Después de un momento de silencio, corrigió a regañadientes. Necesito que completes una tarea para mí. Ante la mirada osca del muchacho, siguió adelante, aprovechando al máximo su breve ventaja. Haz esto por mí, y te nombraré mi hijo y heredero y te liberaré de este lugar. Naruto desaceleró su balanceo. ¿Qué, qué dijiste? Exactamente lo que dije. Si había algo que su hijo apreciaba Stannis sabía, era el reconocimiento. Anhelaba ser reconocido. Legitimado. En público. La forma más segura de obtener su ayuda era ofrecerle precisamente eso. Y si tomaba el trono de hierro, tendría que nombrar un heredero. Uno que se liso no pudo proporcionar. Pero se reconoció a Naruto, Naruto, cuya habilidad con los cuchillos no tenía igual. Naruto, que tenía la edad suficiente para casarse. Naruto, que sin lugar a dudas permanecería leal. Sí, eso funcionaría bien, muy bien de hecho. Entonces, comenzó Naruto lentamente, levantando un dedo, déjame ir directo. ¿Quieres saquear King's Landing? ¿Quieres que haga qué, exactamente? Ir contigo. ¿Todavía puedes escalar? Por supuesto que todavía puedo escalar. Naruto escupió en un rincón. ¿Cómo crees que sigo saliendo de esta maldita torre? Stannis miró a la ventana, considerando. Si te dijera que me traigas la cabeza de Joffrey, ¿lo harías? Preguntó largamente. Si yo estuviera tan inclinado. Respondió Naruto, balanceándose hacia adentro. ¿Y, la de Cersei? Felizmente. Siete infiernos. Necesitaré veinte buenos hombres. Su hijo advirtió, levantando un dedo. Algunos no volverán. Tendrás lo mejor de mí. Será mejor que sean jodidamente valientes. Stannis frunció el ceño ante el tono grosero de su hijo. Deberías orar más y jurar menos. Los ojos azules brillaron con alegría. Pero yo no rezo, padre. Luego ardieron en rojo. Yo nunca he. N barra A. Y ahí lo tienes. Los eventos de God deberían ser bastante diferentes con el involucrado, Naruto saldrá vivo de este. Pero las preguntas no terminan aquí. Ahora recuerda, eventualmente veremos a las naciones elementales en este ficlet. Naruto no tiene poder en este fic más allá de su fuerza y habilidades de sigilo. Todavía es él mismo, solo, endurecido. Y, al final, solo habrá un rey en el trono de hierro, y todo el infierno está a punto de estallar. Así que, en las palabras inmortales de Adlas. Sería tan amable de revisar la historia de este humilde hombre. Y disfruta de la vista previa. Hay mucha sangre de Lannister que derramar en el próximo capítulo. Espéralo. Avance batería. Ah, y esa es mi señal para terminar con esto. Naruto tarareó en voz baja al escuchar el grito distante desde su posición en las almenas. Sus cuchillos ya habían probado la sangre de los Lannister más de una vez esta noche, y el asedio ni siquiera había comenzado realmente. Solo, trabajando desde la oscuridad como una vanguardia silenciosa, ya había infligido más daño al precioso legado de Tewin Lannister que cualquiera de las naves de su padre. Era imperativo que aseguraran King's Landing antes de que llegaran los refuerzos, lo que hizo que su tarea fuera aún más vital. Veinte buenos hombres de hecho. Veinte hombres buenos eran peligrosos. Dirigidos por él, veinte buenos hombres eran francamente letales. Sin duda, sus espadas y las de ellos deberían hasta saciarse antes de que terminara la noche. Hizo una pausa, considerando sus próximos objetivos. El sabueso. No. Todo tipo de no. Sabía mejor que meterse con un hombre así y él solo. El diablillo. Parecía una pena matarlo todavía. Era un estratega competente, pero más allá de eso, un buen hombre. Los buenos hombres escaseaban en estos días, incluso si algunos de ellos eran Lannister. Joffrey. Bueno, eso decidió las cosas. Colocando ambos pies en la cornisa, se incorporó, echó a correr. Luego cayó sobre Joffrey como una sombra. RR. Igual de.